A la clínica Reina Lucía fue remitido al menor de edad accidentado este domingo en el sector de la represa en horas del mediodía. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, siendo las 12 y 19 de la tarde, atiende un incidente tipo accidente de tránsito en el sector de la represa. Es así como en el sitio se encuentra a un menor de 15 años, quien al parecer presenta fractura de fémur derecho. Es valorado por parte de nuestro personal y llevado a un centro asistencial de nuestra ciudad. De acuerdo con un primer informe de bomberos voluntarios, el menor presenta posible fractura de fémur. Al parecer fue un accidente entre una bicicleta y un vehículo en este sector. Esa es la atención realizada por parte del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja en el sector de la represa. Este es el reporte oficial de este hecho, donde resulta involucrado a un menor de edad.